Señores, con Camila. Señores, la gente le responde a la respuesta que dio el expresidente Leónel Fernández. Tras el discurso del presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leónel Fernández, en el que abordó la situación sanitaria, política, económica y social del país, las reacciones no se hicieron esperar. El dirigente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Ramón Albuquerque, reconoce que Leónel Fernández llevó al poder partido de liberación dominicana, PLD, pero creó una corporación político-financiera que por 20 años saqueó la sociedad. Los diputados Soraya Suárez y Luis Gómez aseguraron que Fernández es el menos indicado para cuestionar el manejo del actual gobierno, al recordarle su propio endeudamiento y el déficit con el que concluyó sus administraciones. El diputado por el Partido de Alianza País, José Horacio Rodríguez, manifestó que Leónel Fernández no puede burlarse de la inteligencia del pueblo dominicano por oponerse a la modificación de la Constitución como forma de brindar la independencia del Ministerio Público. En las redes sociales, Altagracia Salazar fue otra en emitir su juicio y dijo que el discurso sería un éxito si no existiera una cosa que se llama Google, que tiene toda la memoria y todas las respuestas. Un video se ha hecho viral en las redes sociales donde se ve a Leónel Fernández en 1996 estar a favor de modificar la Constitución para que el Ministerio Público sea independiente. También otros le respondieron sobre la subida de los precios de productos, indicando que los precios que dijo él es mandatario no se corresponde a la realidad. Vamos a ver, señores, lo que dijo el micrófono andante. Estamos en condición de permitir que la justicia dominicana actúe con total independencia. Es más, nosotros estamos promoviendo la idea de que el Ministerio Público no sea designado por el Poder Ejecutivo para que tenga toda independencia como ha ocurrido en Colombia y como ocurre en el Perú. Las investigaciones que se realizan, incluso en el caso de Sanper en Colombia, es porque el Ministerio Público es independiente. Ah, ya no lo nombra el Ejecutivo. Si lo hubiese nombrado, Sanper, hace rato que lo hubiera destituido, porque le plantea los límites de la investigación, pero lógico, le dice por abajo, mira, no me lleve esta investigación más allá de estos límites, porque depende del presidente. Ahí está, en el 1996. El año que yo nací. Nací en el 9 de mayo de 1996, un día único para el mundo. Ay, ay, ay. Nació ese día. Vamos a ver la otra parte. Eso fue en 1996. Vamos a ver ahora, como él dijo. La parte, la parte que él dice ahora lo contrario. No lo... ¿Dónde está la otra parte? ¡Woo! Señores, en otra parte, no tenemos el video listo todavía. Él dice lo contrario a lo que dijo en 1996. Entonces, Leónel Fernández Reina no está apto ni para hablarle a este pueblo. Porque si hay un endeudamiento en lo que es nuestro país, es gracias y obra de ese señor, que es el maestro de la corrupción, Leónel Fernández Reina. Entonces, quiere venir a jugar con la inteligencia de los pobres, pero ya eso se acabó. La gente no tiene eso. Leónel Fernández debe coger sus vacaciones tranquilos, su retiro. Dígalo aquí en el micrófono. ¿Entiendes? El pollo está a 74 pesos. Para salir de Leónel hay que meter los precios. Ahí está el men. Entonces, está diciendo algo, le está hablando mentira al pueblo. Está a 74, no está a 100. El pollo. Ahí están los precios. Entonces, todo el que tiene un smartphone o tiene un teléfono inteligente, no se deje embobar que eso era antes. Eso era antes, cuando no había tecnología. Usted va y chequea precios de tal cosa en Google y ya. Él mismo contribuyó a la tecnología que hoy lo puede acabar. Así mismo es. Eso es cierto. Él contribuyó a la tecnología. Él contribuyó a la tecnología. Él optó siempre por la tecnología, por el modernismo que hoy lo puede ahí hundir. No, porque es que mira, vendió la Barrigón un 1% al país, los otros para esa gente. La Barrigón es una fuente de trabajo. Ahí pagan. Todas las sedes. Todas las sedes. La privatizó. Entonces, Leónel no tiene cara. Es un sinvergüenza de venir a hablar y dedicar al pueblo y ponerle esa bandera atrás. Aparece en Chico Hacial todavía. ¿Eh? No, que hay gente. No, muchísima gente va a votar por él porque él ha hizo rico. Sí. ¿Eh? No, no, no. Y mi papá. Él lo hizo rico, señores. Sí que lo dicen. Fue el bautista. Mil millones de pesos. Mil. Sobrepasa. Sobrepasa los mil millones. Una sola persona. No un patrimonio familiar porque ellos hay patrimonio. Vicini. Corripio. Corripio, sí. Que son ricos de cuna. Nació un niño y es rico. Y es rico. No le falta nada por Leónel de aquí, de la Sánchez. Sí. Hombre andaba en un escarabajo. No entiendes. Ahí en el bloque nosotros. Sánchez con Sarelle. Imagínate. ¿Entiendes? Entonces, fue el bautista, no un tipo que la familia, él hizo la familia rica. Y fue en el gobierno de Leónel Fernández. Entonces, dice que va a hablar del país. El país no le interesa que Leónel Fernández le hable. Ese ladrón. Delincuente. ¿Entiendes? Que la fuerza del pueblo. ¿Cuál pueblo? La fuerza de los ladrones. Realmente. Eso es lo que voy a poner. La fuerza de los ladrones. Sin vergüenza. Corrupto. Usted dañó el país. ¿Quiere venir y que a venderle? ¿Eh? Mira. El papá de la corrupción. Por fin pegó una. ¿Acaso? El papá de la corrupción. Leónel Fernández Reina. Entonces, viene. Dice que los indios se los llevó todo Colón. Colón no dejó un indio aquí. ¿Tú crees que no hay indio todavía? Aquí hay muchos indios. No se hacen los locos, pendejos. No creas tú que voy a hablar de un indio, ¿no? Diga soy tampoco. ¿Entiendes? Entonces, la gente. Mira, hay gente aquí que era de Leónel y sabe lo que Leónel ha hecho. Sí. Viaje van y viaje viene vendiendo el país. Corrupto. Esas nóminas que eran de 30 empleados a 600 empleados. Y ninguno iban ni a firmar. Ni a firmar. Ni a ponchar. Iban. Todo el mundo. Tú llevabas la cédula y te ponían a cobrar 40 mil, 50 mil. No puedo decir que no. Que yo tenía mi obra de 60 mil. Yo tenía gente que cobraba. ¿No entiendes? Entonces, también, hay partes, directores, no me voy a hablar del presidente, directores, que han empleado personas de la fuerza y pueblo. No pueden emplearlo. Porque ellos iban en contra de este gobierno. Que se busque otro trabajo como Durán y Sin Felices, 20 años, afuera. Que si usted no era de ellos, no lo ponía de ahí con la misma moneda. Si no era de ellos, si usted no era peledeíta, no iba a trabajar. Entonces, con una ñoñería ahora. Eso hay que darle por el pecuezo a toito. Pues donde más le duele. Claro, sinvergüenza. Que fue así, fue así, real. Y esa campaña. Dí que los jipetuses con Danilo. 200 jipetas del año. Ay, la agencia de la preta. Ley G, carísimo. El caso Kirini, Leonel. Que Kirini no habló, nunca se quedó callado. Aunque haya pasado desapercibido, porque imagínese. Siéntese, papá, siéntese aquí. Sí, siéntese, papá. Sí, porque eso... Ah, Beni, publicitaria, ahí está. Sí, muy duro, muy duro. Nosotros, siéntese ahí, tranquilo. ¿Quiénes le mandemos con un refresquito? Ah, ok, hasta café. ¿Quién café? Ah, ok. Sí, para que lo compraran. Pues bien, lo que iba a decir, este señor no tiene potestapa, venía a decir que baila un pueblo. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Vamos a escuchar, el ladrón. Esa institución goza con respecto a la idea de reforma de la Constitución de la República para establecer la independencia del Ministerio Público. La fuerza del pueblo considera que ya en su artículo 170, nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. Y lo mismo señala el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Como los términos autonomía e independencia significan lo mismo, carece de sentido pretender modificar la ley de leyes para introducirle algo que ya existe, constitucional y legalmente. Merece de que se vea que era bonito, si no existiera Google, tú ves. Porque ahí fue donde buscan el video y vean lo que... Lo contrario. Lo contrario. Lo contrario que le conviene. Lo contrario que le conviene. Escúchame, sé que que a usted no me che. Ni que a poner la gente loca, la gente le cambió, el canal y no lo vio. Quiere poner la gente loca con su palabreo y su... Y su colito ladrón. Estoy que está ahí en un ladrón. Estoy que está ahí se benefició de él. Muchos millonarios, un cuevato ahí, ¿eh? Claro, manito, porque es una realidad y no es papá tarima. Si tú te haces rico conmigo, cuando tú puedes tener agua... Para todos los lados. Y te llamo y tú tienes que brincar. Un tatuaje ahí y diga papá tarima. Oye, un humano con 27 mil millones de pesos. Ya tú sabes. Un humano, ¿tendrá algún problemita? Es un 20, no lo debe tener. No, pero si tiene un problema, hay que se mate. Que se mate. Y tiene un problema que se mate, porque imagínate. Un problema puede tener ese hombre. Uno solo, ¿qué serán los otros? Que él no metió preso a nadie, ni Danilo tampoco de lo de él. Y los supertucanos. Esos aviones nunca han tirado un tiro aquí. Yo creo que las veces que lo han prendido ha sido los 27 de febrero, cuando vienen aquí a San Francisco, yo creo que es el único pueblo que ha visto su avión, si lo han prendido tres veces y tiene mucho, Leonel nunca metió preso a nadie. Usted me está hablando a mí que este gobierno está cogiendo preso, ¿qué usted quiere que haga? Que no haga nada y se quede con la mano abierta. Ah, pues este gobierno no está haciendo nada, porque si él lo grita y se lo lloran. ¿Eh? Y entonces, si usted se va a mudar en una casa y en esa casa se roban o traten, vea, ¿qué usted tiene que hacer? No es seguro. No, claro, y usted tiene que comprarlo de nuevo, a buscar el cuarto prestado y a mueblar su casa. Entonces, ¿usted quiere que Luis Abinader venga con mano pelada? No hay cuarto. ¿Por qué invierta de lo de? Ese discurso fue a pecharle vaina, el líder del pelea de verdad, el chale vaina, el líder de la oposición, para ellos, tú sabes, yo siempre ando buscando el lado para darle a los muchachos desde el otro lado. Que la conciencia lo debe estar matando a un DT, que acabó con esto. Claro. No. Otro ladrón y Vico también. Vico. Claro. Es que he traído un rato de esto, para que no hable un chín de eso. Ese sí sabe de esos temas. Gracias. 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 Gracias.